Hoy el presidente Juan Manuel Santos anunció un incremento en el salario mínimo para el próximo año de 4.5%. El jefe de estado aseguró que este aumento fue fruto de la concertación entre empresarios, trabajadores y el gobierno nacional. El anuncio sobre el incremento en el salario mínimo para el 2014 lo hizo el mandatario a través de su cuenta en Twitter. Me complace informar que hubo acuerdo entre trabajadores, empresarios y el gobierno para incrementar 4.5% el salario mínimo. Minutos después explicó en cifras reales lo que significa este aumento. Salario mínimo se incrementa a 616 mil pesos y subsidio de transporte sube a 72 mil pesos. Es un acuerdo justo, equilibrado y conveniente. En un último trino resaltó el que todo haya sido fruto de un acuerdo. En mi gobierno se ha subido el salario mínimo en términos reales más que en todos los cuatrienios presidenciales desde que se llevan cifras. El aumento tendrá vigencia a partir del próximo 1 de enero. A propósito del nuevo salario mínimo, un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo que comparó los salarios promedio de 72 países, ubicó a Colombia como uno de los peores del mundo. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que comparó los salarios de 72 países teniendo como referencia los salarios promedios que son diferentes a los mínimos, ubicó a Colombia en el lugar 55, situándose entre las peores remuneraciones al lado de naciones como India, México y China. Básicamente el ingreso de los colombianos es un ingreso muy precario porque ni siquiera dos salarios mínimos alcanzan para comprar una canasta básica para una familia. El salario promedio de Colombia, medido en dólares para efectos de comparación, es de 692 dólares. Es decir, 1.240.963 pesos, que representa menos de la mitad de la media mundial que es de 2.654.000 pesos. Lo que gana un trabajador colombiano es muy poco para comprar lo que tiene que comprar en la canasta de un hogar. El salario mínimo los colombianos lo invierten principalmente según algunos estudios en rubros como alimentación, vivienda, servicios públicos y en pagar deudas. Se entiende que la canasta básica le cuesta a una familia colombiana de 4 personas 1.200.000 pesos, es decir, casi dos salarios mínimos. De tal manera que con ese salario no vive la gente. El salario mínimo legal, como lo sabe el país, es un salario mínimo de sobrevivencia. Es por esto que los sindicalistas piden un replanteamiento en la política de ingreso de los colombianos para hablar de un salario mínimo vital y no de miseria, y solicitan menos desigualdad si se tienen en cuenta, por ejemplo, que ministros y congresistas ganan un poco más de 25 veces el salario mínimo, es decir, un total de 24 millones de pesos.